Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a Motívate a través de las pantallas de Agricultura TV aquí en YouTube. Te recuerdo que cada jueves como ahora hay un estreno a esta hora 8.30 pm y va a quedar para que lo veas las veces que tú quieras. Y si nos quieres escuchar en Radio Agricultura, tempranito, los días domingo, 8.30, pero AM. ¿Tú consumes omega 3? ¿Sí o no? La vitamina D, ¿qué tan importante es? ¿Qué hacemos en el invierno cuando no hay sol para que nuestro cuerpo, nuestra piel la absorba? ¿Tú cuando cocinas o cuando comes te gusta sazonar con algún aliño como la cúrcuma? ¿Es verdad que la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias, que ayuda a los radicales libres, que sirve para la depresión, que sirve para el intestino, que sirve para el corazón, pero cómo consumirla? Se lo vamos a preguntar a una especialista que ya está en el estudio de Motívate, la gran nutricionista Paula Camusnud. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz, feliz. Qué bueno. Mira, a mí me gusta mucho, desde chiquitita me hacían arroz árabe y le echaban curry. Y cuando yo ya fui más grande y mis hijas me pedían y no tenía curry, le echaba cúrcuma. Y escuchaba que el sabor era rico. Empecé a crecer y le empecé a echar cúrcuma y otros aliños a muchas cosas. Cuando entré a estudiar yoga me acuerdo que había como un ramo de la Ayurveda. Y en la Ayurveda todas estas especies de Asia, de la India, son lo más requeridas que hay. ¿Qué tan real es? Porque uno ve y dice, todo tiene poderes increíbles. ¿Por qué la cúrcuma es realmente antiinflamatoria? Y es verdad que sirve para la artritis también. Sí, ayuda muchísimo porque la cúrcuma finalmente, pero es como, la cúrcuma yo la voy a poner en el arroz, voy a cocinar con ella, quizás no me va a servir tanto. ¿Por qué? ¿Por qué es muy poquito? Es poquito y no me va a servir porque finalmente yo lo que tengo que activar es la curcumina. Entonces si yo no activo la curcumina no me va a servir mucho para estos poderes antiinflamatorios que tiene. Pero espérate, para, para, va y muy rápido. ¿Qué es la curcumina? ¿Está dentro de la cúrcuma? Claro, por ejemplo, es como el tomate, tiene licopeno, ya son como las propiedades que tiene. Entonces la cúrcuma tiene esta curcumina y necesita un amigo para que se pueda absorber. ¿Y cuál es ese amigo? Pimienta negra. Entonces pimienta negra activa esta curcumina y es fabuloso. Es como la leche dorada que también tiene un montón de otras cosas y ahí se va activando mucho más. Pero finalmente esa es la propiedad antiinflamatoria. De hecho yo lo ocupo mucho en pacientes con obesidad porque está en un estado proinflamatorio constante. Pero por sobre todo en pacientes con lipedema también funciona perfecto estas especies. Pero lo tengo que consumir con regularidad. Ahora, cuando tú dices regularidad, es todos los días, día por medio. Le echo cúrcuma y le echo pimienta. ¿Y en qué cantidad? ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor no puede? Sí. ¿Sabes lo que hago yo ahí? Para que no se compliquen. Ay, tengo que cocinar todos los días. A lo mejor no pega con la receta que hoy día yo tenía. Cápsula. Así de sencillo. Cápsula, claro. Entonces ahí viene la cantidad perfecta de cúrcuma y curcumina. Todo súper bien. Pimienta negra. Y usted se toma su cápsula. Listo. Perfecto. De hecho se las doy en cápsula porque a veces es que el sabor es muy fuerte, que es como raro. Cápsula. Oye, yo no me puedo traer ninguna cápsula. No sé si seré la única que está escuchando y viendo este programa. Nunca he podido. Entonces yo por lo general, que terrible es lo que voy a decir, pero es verdad. O sea, hasta ahora los antibióticos. Los doctores obviamente me dicen que no, pero no puedo. Es que hay unas pastillas que son bien grandes. No es al menos. O sea, hay unas que son así, enormes. Entonces, sobre todo en pacientes que tienen temas de deglución, ¿cierto? Como que me cuesta, que no puedo tomar tanta agua, tienen una restricción de agua. O sea, se atoran con eso. Y es mejor que no se atoren y partirlo un poquito, ¿cierto? Que finalmente el compuesto activo se sale un poco de la cápsula. Finalmente las cápsulas son para que puedan llegar a ser la función, ¿cierto? Entonces, hay algunas que sí, hay algunas que no. Por lo general las que vienen con la capsulita, esas yo las puedo abrir el polvito porque finalmente no va a llegar donde tiene que llegar y hacer la función correcta. Pero hay otras que sí se pueden partir, como el ibuprofeno, por ejemplo. Ah. Ese sí, no pasa nada. O sea, yo hasta el paracetamol, yo hasta el paracetamol lo he hecho molido. Oye, a propósito de cápsula, el omega-3, que a mí también en alguna etapa de mi vida yo creo que todavía lo debiera consumir en cápsula, que estamos viendo ahí que lindan las pastillitas. Qué lindo, ¿no? Sí, el omega-3. Escucha siempre, oh, tienes que consumir omega-3. Ajá. ¿Todos tenemos que consumir omega-3? Todos. Es como, tenemos que consumir las proteínas, tenemos que consumir los hidratos de carbón y tenemos que consumir los lípidos. Y por ahí viene esto, por eso ese color tan bonito, que es como un aceitito. Entonces uno dice, ay, qué interesante este omega-3, porque claro, es un ácido graso esencial. Entonces, ¿qué quiere decir que es esencial? Todo lo que es esencial es porque nuestro maravilloso cuerpo no lo puede producir. Entonces lo necesitamos consumir, ya sea en alimentos o en cápsula, ¿cierto? Pero qué pasa con los chilenos, comemos tanto pescado y eso tiene una costa preciosa. No. No consumimos tanto pescado. Entonces nosotros tenemos que consumir... Ah, pero espérate, porque ahí está el omega-3. Exacto. Y no en todos los pescados. Ah, no. No en todos los pescados. A ver, hagamos la vista. En pescados azules o grasos. Ya. Ya, que finalmente son los que vienen como más abajo, que les cuesta más como andar por la vida y más frío, desarrollan más grasa. Y eso finalmente hace que tengan más omega-3. Un pescado blanco no va a tener tanto omega-3. Por eso estamos hablando de qué, de un salmón. Atún. Salmón. Atún. Jurel. Haciendo la lista. Jurel. Y ahí por ahí ya vienen las sardinas, bacalao, que uno por ahí no anda comiendo tanto. Pero un buen jurel. Qué rico. Pero no es como... Y a algunos les parece muy fuerte, pero porque... Da mucha seje. Exacto, porque además si bien hay como saladito, pero andan muy bien los pescados azules, grasos, que por lo general andan en salmón, jurel, atún. Con eso estoy perfecto. Pero la gente no come, ya sea porque el trabajo no se lo va a llevar, porque que lata el olor. Principalmente es como el olor a pescado. La gente como que detiene como un poco de mono al pescado. Pero es fabuloso, y deberíamos nosotros consumirlo. Y qué pasa, no lo hacemos. Entonces, como no lo hacemos, lo tendríamos que obtener de acá. Y por eso es ese color tan bonito, porque es un ácido graso, entonces un lípido, y es así. Ese no lo podemos partir. Ya ese no lo podemos, que estábamos hablando como de partamos, hagámosle un hit, tómate el aceite. Bueno, antes era el aceite de bacalao. ¿Te acuerdas que nos dan como una cuchara cuando chicos nací? A mí no, pero si yo había escuchado. Entonces, ese aceite, sí. Pero qué pasa, si yo, ya, puedo hacerlo, lo abro, le hago esto, después voy a andar con el sabor a pescado todo el rato. Ah, no, también no me da lo mismo, porque después no sé, después un chorrito de limón, algo. Espérate. Sí, pero sí es importante tener presente que ese, sí, es súper importante consumirlo, Karen. Sí. Ya, y por lo mismo un poco que estábamos hablando de la cúrcuma, finalmente tiene también una propiedad antiinflamatoria súper grande. Y hay muchas enfermedades que son proinflamatorias, o sea, tú tienes una inflamación constante de células. Todo nuestro organismo está, entonces nosotros decimos, bueno, el omega-3 es súper importante para eso. En invierno, para fríos, hace poco salió un estudio del COVID, analizaron las personas que habían consumido omega-3 y COVID y disminuía mucho todo lo que era morbimortalidad. Es decir, enfermedades y mortalidad disminuían si es que estaban suplementados con omega-3. Entonces, imagínate qué potente es, po. Estamos conversando con Paula Camusnud, nuestra nutricionista, que nos viene como siempre a motivar. Ahora, hay gente que no va a comer pescado, porque es vegana, por otras razones, por presupuesto, etc. ¿En qué otros alimentos podemos encontrar el omega-3? O sea, principalmente está ahí, principalmente está ahí. Y sabes lo interesante, Karin, que acá yo digo, bueno, el omega-3 lo voy a comprar, ya, lo voy a comprar en cápsula. Pero no es cualquier omega-3, porque finalmente lo que a mí me interesa del omega-3, como hablábamos de la cúrcuma, que es la curcumina, a mí me interesa que ese omega-3 sea de alta calidad, de alta pureza, porque si no estoy obteniendo todos los metales pesados de los pescados, si es que no tienen una certificación que se llama IFOS, ¿ya? Si no tienen esa certificación... IFOS. IFOS. Mira que yo noto todo, ya. Me parece. Porque después vamos a mirar y tienen que tener esa certificación, pues, entonces uno dice, mira, ¿sabes qué? Esto me asegura que esto es de alta pureza, alta calidad, tiene una trazabilidad de dónde vienen esos pescaditos y todo. Entonces, lo que más me interesa a mí del omega-3 es el EPA y el DHA. ¿Ya? El EPA y el DHA. DHA, EPA. Y hay algunas cápsulas que son súper baratas, pum. Ya, pero pero esas cápsulas uno, yo sé que las venden sin receta y sin nada, pero... Sí, de hecho se pueden comprar, pero en el fondo... ¿No es mejor también hacerse asesorar antes? Absolutamente, siempre. Sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad de base o sospechan que puede tener algo, porque típico, y aquí lo decimos mucho, menos pastillas más zapatillas, o sea, que no te recete la amiga de la prima de la vecina, porque la ha hecho regio, así que yo también lo quiero consumir. Claro, y lo hace regio, pero de pronto quizás es súper buena para el atún, para el jurel, y le encantan los pescados, y come, y no necesita más, no necesita en el fondo como... Ahí está gastando plata, ¿cierto? Porque no es una inversión, cuando uno necesita hacer una inversión, está bien, pero ahí está gastando plata y no tiene sentido. En pacientes, por ejemplo, que tienen un poco más de ansiedad, no le voy a dar una cápsula, sino que pescado y que se haga croqueta, entonces que mastique, que coma, entonces eso es súper importante en la presentación, la textura, pero el omega-3 es un ácido graso esencial maravilloso, que además ayuda a regularizar triglicéridos, glicemias, en pacientes con resistencia a la insulina también lo utilizo mucho. Entonces, es bien interesante en ese aspecto, y acá algo que también les va a interesar montón, yo estoy segura. A ver, cuéntame. Mira, porque salió un estudio, es que esto te va a importar y te va a decir, oh, yo creo que voy a tomar... Mira, sucede que los pacientes que... Hola, pero sabés, aquí hablo muy pacientes porque estoy todo el día con pacientes, pero si alguien está haciendo ejercicios, tuvo una lesión, por ejemplo, y no puede entrenar fuerza, puede pasar, ¿cierto? No estoy podiendo entrenar, pasa mucho, porque se lesionaron o por AD o Z. Y si están con omega-3, pueden preservar esa masa muscular que crearon. Es tan importante, o sea, si yo consumo omega-3 y por algún momento tengo que hacer una pausa en mi ejercicio, en mi entrenamiento de fuerza, no puedo hacer mancuernos por AD o C, pero si estoy con omega-3, puedo mantener esa masa muscular. Si me hago un in-body, que es esta bioimpedansiometría, que me analizan grasa y todo, se ha visto que se mantiene. Ah, mira. Así que omega-3 es una cosa maravillosa. Ahora, el omega-3 del que tú hablas, hay que consumirlo en algún horario específico, porque, mira, yo siempre escucho, en la mañana, no, con las comidas, no, después de las comidas, no, antes de dormirte, no, todas las pastillas separadas. Todas separadas, todas juntas. Todas en la coctelera. Claro. ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo sugiero, como es un ácido graso, ya, es decir, viene de la familia de las vitaminas liposolubles, ya, o sea, es liposolubles, es decir, se lleva mucho mejor con aceites, ya, porque hay otras vitaminas que se llevan mejor con el agua, pero esta se lleva mejor con el aceite. Entonces, si yo digo, mira, se lleva bien con el aceite, interesante, ¿será que después del almuerzo, que uno le tiende a poner aceitito a la ensalada, o esto ya viene, se va a absorber mucho mejor post-almuerzo, post-cena? Ah, post-comida. Post-comida. Alguna cosa. O, por ejemplo, desayuno, once, que sea un pancito con palta, jamón, que tenga ahí, se va a absorber mucho mejor. Oye, ¿y es verdad que el omega-3 sirve para la testosterona, para la sexualidad chiquilla? Ojo con lo que va a decir. Tiene ahí, sí, tiene algunos, pero son estudios no concluyentes, ya hay muchas de las cosas, pero ¿sabéis dónde? Sí, porque igual es un vaso dilatador, entonces tiene sentido. La sangre circula mucho más. Es que yo cuando estuve investigando, me corté con esto y dije, le voy a preguntar a la Paola, porque uno nunca sabe. Es un tipo como es vaso dilatador, tiene sentido, así que no es como que sea ese efecto per se, pero finalmente si analizamos que tiene esta vaso dilatación, va a andar mucho mejor, fluye todo mejor, la sangre fluye mejor. Y por eso en temas cardiovasculares es muy importante también, ¿cierto? O sea, pero en dosis altas, por eso es importante lo del EPA y el DHA. O sea, si yo me tomo una capsulita que compré por ahí, que me costó dos lucas, no me va a servir porque no tiene el suficiente EPA y DHA que tiene que tener. Y es en una relación, además, dos a uno, entonces no es llegar y comprar cualquiera. Por eso la asesoría es importante. No, claro, siempre los especialistas te dicen esto, cuánto, dónde, a qué hora, y si es continuo o hay que descansar cada cierto mes. Estás embarazada también, Karin. Y para la menopausia también te escuché. Pero claro, si está en un estado también ahí como ya de menos hormonas, ¿cierto? Hay un desbalance, hay un desajuste, entonces yo necesito esto porque me va a ayudar también con este tema vasodilatador y hormonal. Finalmente actúa a nivel metabólico, endocrino, y ahí en toda la parte endocrina están las hormonas. A motivarse entonces, a preguntar, a hacerse asesorar con los especialistas. Quiero que sigas conmigo acá. Claro. Ahí nos mostramos las capsulitas. Bueno, sí, ahí las vamos a mostrar. Bueno, pero tuvimos también algo de mostrar. Y porque te quiero preguntar tantas cosas. Hablamos de la cúrcuma, que tiene la curcumina, ahora del omega 3, y también de un tema muy importante, especialmente para nosotros que vivimos aquí en Chile, con el invierno, con poco sol, con la famosa vitamina D. Acompáñame a mirar. Vamos. A ver si podía hacer este ejercicio, ¿eh? Vamos, vamos, desafío. Dale. Nos guste o no nos guste el chaito, el salerito, el murcielaguito, como le llamen, el tríceps, se suelta. La única manera de combatirlo es haciendo ejercicios de tríceps. Hay muchos, pero este me gusta porque es amigable y lo puedes hacer tú. Sí, a ti te hablo porque solo necesitamos una silla y ponerla en un lugar donde no se vaya a resbalar. Si se resbala mucho, te aconsejo que la apoyes contra una muralla. No lo voy a apoyar yo porque lo tengo arriba de uno de mis mats. Vamos a colocar las manos en el borde de la silla, los codos no hacia afuera, el pecho bien abierto, porque si no te puedes lesionar el codo y no va a ser tan efectivo. Entonces, tenemos alternativa 1. Estiramos las piernas, abrimos el pecho, bajamos lo que más pueda y subimos. Siempre con el pecho abierto, siempre con la sonrisa. Ahora, si esto es muy difícil, vamos a recoger las piernas, a flectarlas en un ángulo, rodilla-tobillo, rodilla-cadera y bajamos y subimos. Ojalá 30 veces, 3 veces. Ahora, si este ya te es muy fácil, puedes levantar una de las piernas, bajas, subes, la cambias. Bajas, subes. Luego vas a poder hacer este. Si este te es súper fácil, levantamos una pierna, bajamos, subimos y la cambiamos. Se siente inmediatamente. Si por alguna razón te duelen las muñecas, te duelen los hombros o los codos, chao con este ejercicio y hacemos alguno de los otros que te estamos enseñando, motivando con cariño, siempre aquí en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Si me estás escuchando, anda a nuestro canal de YouTube y ahí podrás ver entonces este ejercicio que puedes realizar en casa o hasta en la oficina. Bajas y subes. No te apures. Esto así rapidito no sirve para nada. Es mejor hacer unas poquitas bien completas que hacer muchas a lo loco y a lo tonto. Recuerda, ahí o flectando las piernas o flectando y levantando solo una o ya el más power. Ahí y arriba. Uy, me cansé. ¿Tú también? Motívate a seguir moviéndote por la vida. Recuerda que la vida no se va a mover por ti. ¿Otro? No, no, no. Bueno, ya. Gracias. 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 La idea es poner nuestro granito de arena. Como viste, Paula, estamos conversando con Paula Camusunut, nuestra nutricionista que viene como siempre o cada vez que puede, porque está sumamente ocupada esta mujer. No te voy a invitar tanto al programa porque estáis tan famosa. Ya, pero yo me hago el espacio, me hago el espacio. Sí, es verdad. Y nosotros siempre también, Paula, estamos motivando a las personas que nos ven, que nos escuchan a través de Radio Agricultura los domingos a las 8.30 am y, por supuesto, aquí en YouTube, que queda todo guardadito, a que nos hagan sus preguntas. Y ahora que te veo tomando agua, es un tema recurrente del cual hemos hablado muchas veces y nos llega aquí de Daisy Casal B, dice, tienes toda la razón. Mi hija me hizo ver que uno, lo que pasa es que la otra vez yo decía. Tiene ganas de comer algo y no sabe si es sed o hambre. Eso pasa. Que uno muchas veces dice, estoy muerta de hambre y no, tienes sed, estás deshidratada, me duele la cabeza. Muchas veces, no siempre, es que estoy deshidratada. Yo siempre les digo con harto cariño, que he aprendido de todos ustedes a lo largo de toda mi vida, que es como una pasa y una uva, esas uvas lindas de los comerciales, ¿verde? Cuando está la cabecita deshidratada. Exacto. O sea, es tal cual. Y además que tiene un tema súper importante, que buena esta pregunta, me encanta. Me dio sed. Y uno cuando habla de agua, al tiro como que le da sed y uno tiende a hacer esto. Entonces, por eso una buena estrategia es tenerlo como cerquita. Salud. Porque uno todo lo que... Salud. Uno todo lo que tiene cerca, como que lo toma. ¿Cómo? ¿Cómo todo lo que uno tiene cerca? Por ejemplo, sí, en tu escritorio, por ejemplo. Y la botella de agua. Pongas una botellita o un vasito con agua porque se lo va a tomar. Porque cuesta. Dicen, no, es que en el invierno además como que me cuesta más. Pero no espera tener sed. No espera tener sed porque ya de verdad estás deshidratado. Y pasa que en el cerebro se comparte mucho como este... Está todo el sistema de hambre y sed como muy juntitos. En el fondo ahí yo puedo interpretar más la señal. Y me tengo que hacer preguntas como poderosas. Como, ¿hace cuánto comí? Porque evidentemente si pasaron ya 4 o 5 horas puede ser hambre real. Me está sonando... Como que todas las enzimas digestivas están preparadas. Y claro, puede ser hambre efectivamente. Pero hagamos ese stop previo. Consumir agua. ¿Cuánto consumí hoy día? ¿Tomé agua? ¿Cuántos vasos llevo? ¿Dos? Claro, o sea, te está... Sí, pues imagínate que todo el cuerpo necesita agua, todos los órganos. Además que el color del pipí... Y se calcula, ojo... El color del pipí es el que te dice, ah. El color del pipí, de hecho hay una escala, ¿cierto? Como ya más blanquito y ya cuando está súper deshidratado es que está más amarillo. Entonces, en el fondo, también esto de los 2 litros para todo o los 10.000 pasos para todo, no, pues uno puede calcular el tema del agua. Exactamente. Entonces, es importante... Sí, qué buena pregunta. Sí, te agradecemos, Daisy, tu pregunta. Y las personas que quieran hacer su pregunta, es súper sencillo. En mi Instagram, arroba Karin.yanine. Hacen la pregunta, la duda, la consulta. Si yo no tengo la respuesta, porque no tengo todas las respuestas, menos mal. La preguntamos, pues claro. Yo soy una preguntona. Esa me pega, preguntar. Sí, porque si uno dice, imagínate, ¿no? ¿Te invento algo? Yo le digo a mis pacientes, yo soy mala para inventar. O sea, yo te voy a... No. Y eso vine, si está todo bien, que te voy a cambiar. No, lo único que yo invento son los cuentos que les contaba a mi hija y el día que me hagan abuelita a mis nietos. Eso. La vitamina D, ¿para qué sirve? ¿De dónde las saco? ¿Están las comidas? Qué buen tema. Ya. Ya, partamos. Pongamos números, me gusta así como clasificar. Vitamina D, súper importante. También una vitamina que es liposoluble. También se lleva muy bien con las grasas. Ya. Por eso es importante también consumirla cerca de alimentos. ¿Y la podrías juntar con el omega? Con el omega, claro. Ah, ya. Porque son como prima hermana. Ah, ya. Ya, entonces está buenísimo. Entonces, la vitamina D yo digo, bueno, ¿sabes qué? La puedo obtener del sol, ¿cierto? Perfecto. De la alimentación o de las cápsulas, de los suplementos. Ya, vamos por partes. Del sol. Del sol. Pero, ¿qué pasa con este punto? Ahí vamos, ya vamos sacando el tejió. ¿Qué pasa con el sol en el fondo? ¿Tenemos tanto sol? Depende de tantos factores. Porque depende de la latitud, de la hora que yo tome el sol. Si le está en el peor lugar. Peor, peor. Entonces, de donde estoy, la latitud, la gustión, el smog, lleno de smog, ¿ya? Entonces, no sé si me va a llegar tanto. No sé si... ¿Qué pasa? Los expertos han estado sentados ahí y han dicho, aquí en el Motivate de Agricultura TV. 10-15 minutos. 10-15 minutos en el verano, sin bloqueador, que te llegue por lo menos alguna parte del cuerpo, como los brazos, las piernas. Y en verano, un poquito menos. Claro. Pero igual es poco, po. Pero es poquito, po. Imagínate además que trabajáis todo el día, de 8 a 8, o sea, no ves la luz del sol. Entonces, en esos casos, que me dicen, sí, estoy trabajando... Yo siempre les pido exámenes porque es la única manera de ver cómo está la vitamina D. Ya, no me expongo el sol, es poco sol, más encima en Chile es mal sol. ¿De dónde lo saco? Que la latitud, que la gustión, que el smog, que depende, que esto. Entonces, ya, como que se me está complicando por ahí la cosa, ¿cierto? Ok. Después de la alimentación, tampoco son tantos los alimentos que tienen vitamina D. No. Ya, huevo, ya, por ahí, leche, pero que esté fortificada. Ya. Entonces, se me empieza a complicar como un poco la historia, pues, ¿de dónde lo obtengo? ¿Ya? Y pensemos que además, mucha gente come tres veces en el día, dos, es poquito. Entonces, la posibilidad de que además yo coma esos alimentos es baja, ¿cierto? Por eso también va a salir la ley, que ya se empezó a pensar hace dos años, y va a salir ahora el 6 de julio, de la fortificación de las leches y de las harinas. Ah, qué bueno. Sí, eso es muy bueno. Sí. Entonces, el 6 de julio sale esta fortificación. Es decir, toda la industria tiene que ya migrar a que la leche y las harinas, porque el chile se consume harto pan, entonces ahí va a estar fortificada la vitamina D. Eso es un tremendo avance. ¿Y con eso va a servir? Y con eso va a servir exámenes. Ya. Exámenes. O sea, aquí no podemos como al ojo, como a ver, obviamente se sospecha, ¿cierto? En la encuesta recordatoria que uno le hace. ¿De qué come? ¿Cómo puede uno saber si tengo sin exámenes? ¿Cómo se puede sentir? Pero aquí también hay que hilar súper fino, porque podría ser desde zinc, B12, entonces por eso yo pido exámenes siempre. Entonces, si uno dice, ¿sabes qué? Estoy como media, como cansada, como quiero estar acostado todo el día, porque tiene un cuadro muy parecido a cuadros depresivos, como hay depresiones como estacionales que pueden ser por falta de vitamina D, que yo sienta los mismos cuadros de una depresión. ¿Así tanto, Paola? Es muy heavy. O sea, la vitamina D por eso tiene mucho que ver con ánimo. Cuando me dicen, no tengo ganas de hacer ni una cosa, estoy aquí, ya está consumiendo poco esto, vitamina D, y está en niveles insuficientes, o sea, menos de 20 nanogramos por mililitro que ahí se ven los exámenes. Entonces, menos de 20 es súper poco. Entonces, yo los suplemento. Y ahí también depende mucho, Karin, cuánto les damos, porque hay dosis de mantenimiento en 800 UI, que son unidades internacionales, o sea, hay hasta dosis de 300 mil, que sea una vez por semana. O sea, es así importante y tiene que ver con toda la conversión de cómo yo hago la conversión de los alimentos, de los nutrientes. Tiene que ver también con efectos antiinflamatorios. Oye, Paola, ¿y cómo llegamos a esto? De que con la comida no es suficiente y tenemos que estar comprando vitaminas, suplementos, ya sean en polvo, ya sean en grajea, ya sean en gotas, tú aquí tenías una cosita como Sprite. Por ejemplo, claro, porque algunas pastillas son grandes, entonces hay gotitas, que yo puedo hacer esto, y vitamina D, perfecto. Porque la alimentación a veces no es tan buena. Creemos, pensar que sí, pero luego no. Yo sé que lo hemos conversado en otros capítulos. No es tan buena porque ando cupada y no cocinó bien, porque siempre decimos que la comida de la abuelita era maravillosa, pero ahora todos los alimentos están manipulados. Porque la abuelita, claro, tenía más tiempo y de pronto acá la vida tan rápida, y de hecho hay estudios, que es como, ¿sabéis que el principal problema es que la gente no sabe cocinar? No tiene como esa planificación, como el, ¿qué hago? El qué hago. Yo tampoco sé cocinar mucho, pero sé hacer lo básico. No, pero tampoco, así como chef, ¿cierto? Como que vamos a cocinar cosas tan espectaculares. Pero mi abuelita no era chef y comíamos lo más bien, porque mi mamá también. Pero entonces, ¿sabéis que acá el principal tema es que la gente, como que no sé? Bueno, yo lo veo con mis pacientes, como es que, ¿sabéis que se me acaban las ideas? No sé, no sé qué hacer. Entonces, la combinación también. Por eso muchas veces sale como la carne, el arroz con la papa y el choclo. Sí. ¿Vacáis? Y estáis mezclando tres hidratos de carbono en el fondo, en el mismo plato, pensando que lo estoy haciendo de oro. Claro. Entonces, es ahí donde ese balance importa muchísimo. Ahora, pero entonces, mi pregunta es, ¿podríamos no depender de las pastillas? ¿Se podría o no? Se podría, se podría, si es que yo digo, pero... Ojo, pastillas es vitaminas, suplementos que los médicos, los especialistas te traceten. Exacto, porque también yo voy a las... Y como son de venta libre, me puedo andar comprando y también hay una toxicidad si es que yo consumo en exceso algunas vitaminas. Entonces, claro, porque sobre todo las liposolubles, la D está metida, ahí está la A, la D, la E y la K. Entonces, si yo empiezo a tomar un montón, por ejemplo, 300.000 unidades internacionales, después puedo andar mareada y hay efectos secundarios. De afectar a algunos órganos también. Claro, porque además le está dando más pega a hígado, riñón. Entonces, es como, ¿necesitas o no? Quizás no necesita y esté perfecto. Por eso, para mí, los exámenes... O sea, si tenemos esa herramienta, que con un pinchacito, sabemos cómo está el hierro, cómo está la D12, cómo está la vitamina D y la suplementamos y ya. Y por eso el 6 de julio es tan importante también. Ahora, ojo a que, espero que no pase, que haya gente que, ah, pero esto es mucho más fácil que andar cocinando y voy a comprar todas las vitaminas. Y me compro el batido, las vitaminas, todo y no voy a comer más. No, claro. Ahí agudiza también. Ahí empezamos con otra parte, pues con ansiedad, porque al cerebro le encanta escuchar masticar. Y me tranquiliza y como que libero tensión cuando mastico. Entonces, es súper importante que podamos hacer eso. O sea, comer es un acto fabuloso, que el cuerpo agradece muchísimo y el cerebro también. Sí, claro. Entonces, si es que no necesitamos las vitaminas, pues no las ocupemos. Obvio. Porque hay gente que se compra de todo, que salió este súper alimento, salió esto, esto, y finalmente quedan ahí vencidas. Se vencen. Entonces, es importante. Sí, bueno, ya lo saben, las vitaminas son importantes, los suplemento siempre y cuando uno los necesite. Claro. O tal vez, lo que me pasa a mí, a mí me dan algunos suplementos, algunas vitaminas, porque no llego a la ingesta de las proteínas que hemos hablado tantas veces. Exacto. Pero no por eso dejo comer mi pollito con arroz, mi lentejita. Por eso es bueno hacer un plan personalizado. Te da cuenta la importancia, porque dicen, no, mira la nutricionista, más pollo y lechuga nomás. No, pues. Es más que eso. Una orden de examen, es ver qué tal, adecuarte todo, está perfecto, qué te gusta, qué no te gusta, para no llegar a esto, pues. Claro. Bueno, un poco el propósito del programa de Motívate es motivarte a tener una vida más sana, más saludable, pero más entretenida y feliz. Sí. Porque va todo de la mano, la felicidad, la energía, el disfrutar de la vida, el disfrutar de un plato, no tragarlo. ¿Cuántas veces no hemos estado con el plato de comida paradas comiendo, apuradita con la leche en la mañana? Y entonces, y hacemos eso, y al final no activamos también la leptina, que es esta hormona tan fabulosa que tiene que ver con la saciedad. Entonces, ni me acuerdo que comí, no, no, finalmente no pasa nada. Entonces, tomarse el tiempo cuesta a veces, pero es un poco la invitación a tomarte el tiempo, a planificar tus comidas, o sea, te vas a ahorrar un montón de plata, tiempo, y tu cuerpo lo va a agradecer infinitamente. Sí, hay que tener una estructura. Ahora, seguramente tú estás preguntándote, o quieres que yo le pregunte, lo que te estás preguntando, a veces es donde va a enredar a todo el mundo, ¿no? Me encanta. Sí, claro, pero yo me entiendo lo más bien. Tú comes sano. Sí. ¿Verdad? Sí. Predicas. Pero claro, pero también gozo. Ya, ¿te da todo el arreglo? Pero es que finalmente ni siquiera es un desarreglo, es como comer diferente. O sea, si yo hubiera un restaurante rico, no era pedir un pollo con arroz y lecho, o sea, me lo hago en mi casa, lo como de luna, es algo diferente, pero si yo te invito a comer pizza, vamos a comer pizza, es un poco más hedónico, es como, lo hedónico, es como rico eso, es como, ¿sabes qué? Sí, fue obvio, porque finalmente, cuando mis pacientes dicen, no, es que hice un desarreglo, ¿y a qué desarreglo hiciste? Es que salí con mis amigos a comer, exquisito, y le digo, ¿sabes cuál es la pirámide de la dieta mediterránea? ¿Cuál es la pirámide? O sea, su base en dieta mediterránea, me dice, bueno, las pastas, o el aceite de oliva, y le digo, es comer acompañado, es disfrutarlo, entonces, cuando me dicen, es rico, está ahí, ahí, en la pirámide mediterránea, es maravilloso, el compartir, es fabuloso. Bueno, tú sabes que en la lista, invítame nomás, en la lista de la felicidad, está a gozar de los placeres de la vida, y comer es rico, y claro, yo digo desarreglos, pero no sé, a mí lo que me pongáis al frente, yo me lo como. O sea, es que, hay cosas que además uno compra ya como, así como, ya, por default, o sea, ay, me falta mi quesillo, mi pan, mi jamón, tatatín, tatatán. Entonces, por eso también es tan importante en la consulta, ver como, qué tienen los pacientes en su mente, qué les gusta, qué no les gusta, porque hay pacientes que sí o sí, necesitan tener como más fiesta, o sea, como, que sea diferente, que sean los colores, que, y hay otros que no le importa mucho. Entonces, al paciente que le gusta más como, tener como experiencia, hacemos cosas más entretenidas, y al que, ya, más fácil, pero siempre hay que adecuarse, pero sí. Bien, me parece. Y a soltar también. Ya estamos cerrando el capítulo de hoy. No te puedo creer. Sí. El otro día tú me comentabas que, generalmente, estamos cerrando el capítulo con alguna reflexión, y ahora que estábamos conversando, me hiciste acordar de una vez que iban dos monjes, caminando, uno más joven, uno más grande, y de repente, tenían que ir de un templo a otro templo, y escucharon a una mujer que gritaba, socorro, socorro, se acercaron a un río, y descubrieron que había una mujer, efectivamente, que se estaba ahogando. Ya. El monje más grande, entró al agua, la tomó, la cargó, la sacó del agua, y la salvó, y se fueron caminando. Ya. Llegaron al templo, y al día siguiente, el monje más joven, se le acerca, y le dice, maestro, tú sabes que nosotros tenemos, en esa época, prohibido hablar con las mujeres, y menos cargarlas. El maestro le dice, mira, yo la cargué, la saqué del agua, y la dejé ahí, y seguimos caminando. En cambio, tú, aún la sigues cargando. Qué importante, que tú me dijiste, que el otro día, es que, nos quedamos con cargas. Sí, con cargas muy grandes. Bueno, el peso, el peso que pesa. Sí, aprenda a soltar, aprenda a comer rico, aprenda a reírse, motívese por la vida, y si necesita más motivación, aquí estamos, en Agricultura TV. Paula, que amos, no te pasaste un millón de gracias. Muchas gracias. Espero que no pasen tantos capítulos, para que sigamos hablando, de vitaminas, de endorfinas, de dopaminas, de oxitocinas, de la vida. Que nos pongan también, de pronto, qué temas les gustaría tocar, y por supuesto. De qué, buena idea, ¿de qué quieres que hable la próxima vez? Paula Camusnud, aquí en el Motivate con Karin Yanine. Bueno, haga la pregunta, arroba karin.yanine. Te pasaste un saludcito. Un saludcito. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.